Le he preguntado a mi sombra ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón, no puede más se muere el dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón, no puede más se muere el dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir a cualquier selva del mundo en cualquier cañer Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir La era está pariendo un corazón, no puede más se muere el dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa Por cualquier casa La era está pariendo un corazón, no puede más se muere el dolor Y ya que es lo que más se muere el dolor y sin sufrir, por cualquier cosa y sin sufrir, por cualquier stranger Y ya que es el dolor Gracias por ver el video